En el vídeo pasado les hablé de qué era un ETF y cuáles eran los tipos de ETF más comunes y que habían en el mercado. En el vídeo de hoy les hablaré del ETF más popular que es el SPY que replica el comportamiento del S&P 500, las 500 empresas más grandes de todo EEUU. Les contaré por qué es que digo que es la inversión menos riesgosa de todas y les contaré cuáles son los 11 sectores en los que está diversificado. Yo soy Antonio y bienvenidos a mi canal. Si te estás preguntando qué es el S&P 500 te lo resumo súper fácil. El S&P 500 es un índice que rastrea el comportamiento de las 500 empresas más grandes de todo EEUU. En realidad decir que son las 500 más grandes de sólo EEUU no podría ser tan cierto del todo porque sabemos que si bien gran parte de este número son empresas americanas hay que considerar que sólo el 72% de los ingresos de estas 500 empresas en promedio vienen de ventas que se hacen en EEUU. En este gráfico estamos viendo que el S&P 500 está dividido en 11 sectores económicos. El primer sector de todos es el sector tecnológico que pesa el 28% del S&P y están empresas como Apple, Microsoft, Nvidia. El segundo sector es el sector salud pesa alrededor del 13% y lo componen empresas como Johnson & Johnson, Pfizer, Merck. Tenemos el sector del consumo discrecionario como sector tercer sector pesa el 12% del S&P 500 y lo componen los negocios que venden productos o servicios de consumo pero no necesariamente son esenciales para los consumidores y aquí están empresas como Amazon, Tesla, McDonald's por ejemplo. El cuarto sector es el sector de comunicaciones pesa el 11.5% y lo componen empresas como Google, Facebook, Netflix. El quinto sector es el sector financiero pesa alrededor del 11% y lo componen empresas como Visa, Bank of America, PayPal, entre otras. Tenemos el sector industrial que pesa el 8% y lo componen empresas como General Electric, UPS, Caterpillar. Está el sector de consumo masivo que pesa el 6% y a diferencia del sector de consumo discrecionario lo componen empresas que venden productos o servicios que son esenciales para el consumidor y aquí están empresas como Walmart, Target, Procter and Gamble. El siguiente sector es Real Estate pesa el 2.6% y está compuesto por empresas como American Tower Corporation o Simons Property que son los dueños de los principales malls de Estados Unidos por ejemplo. El noveno sector es el sector de energía pesa alrededor del 2.5% y lo componen empresas como Exxon, como Chevron, como el Occidental Petroleum. El sector de materiales también pesa un 2.5% y lo componen empresas como DuPont, Freeport McMoran o Lint PLC. Y por último está el sector de utilidades que también pesa un 2.5% del 2.5% restante y está compuesta como empresas como Duke Energy, NextExtra Energy o American Electric Power por ejemplo. Entonces el S&P al estar dividido y diversificado en estos 11 sectores lo que hace es que tú al invertir en el SPY estés expuesto a toda la economía de Estados Unidos. ¿Y por qué es que decía que es una inversión relativamente segura? Si bien todas las inversiones tienen riesgo está dentro de todas replique el comportamiento de la economía. ¿Y qué pasa? Por ejemplo en el 2008 en la crisis financiera hubieron unos sectores el financiero dentro de ellos el Real Estate que se vieron más afectados que el resto de sectores. Si bien toda la economía se vio contraída ¿qué es lo que pasó? Que hubieron sectores que se recuperaron más rápido y otros que se demoraron más en recuperar como el sector de Real Estate. Entonces si esto estás invertido en toda la bolsa de empresas vas a caerte menos cuando el mercado corrija o hay alguna crisis y cuando el mercado recupere también vas a recuperar porque vas a estar expuesto a toda la economía. Y como estamos viendo en este gráfico a finales de febrero a inicios de marzo del año pasado cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa por la pandemia el mercado también corrigió y cayó. Hubieron sectores que se vieron más perjudicados que otros como el sector de turismo, el sector hotelero, entonces todo el mercado se contrajo. El de S&P 500 cayó, cayó hasta un 28 por ciento. ¿Pero qué es lo que pasó? Al estar diversificado en más de en estos 11 sectores lo que hace es que por más de que hayan algunos grupos económicos que se han visto perjudicados el resto hace que el crecimiento vaya para arriba y como estamos viendo en el gráfico hoy casi ya dos años después estamos con un 30 por ciento de ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Que al tener nuestro dinero diversificado en el S&P 500 que replica el comportamiento de la economía de Estados Unidos a través de estos 11 sectores nosotros vamos a recuperarnos, nos vamos a caer cuando hayan caídas, nos vamos a caer menos, pero cuando el mercado vuelva a crecer vamos a recuperar. Seguro muchos de ustedes se están preguntando ¿Por qué debo creerle a Antonio? ¿Por qué debo creerle el vídeo a Antonio? Y yo les digo en verdad no tienen que creerme necesariamente a mí sino tienen que creerle a la historia y a los mejores inversionistas del mundo. Por ejemplo Warren Buffett dice si hoy tuviera la opción de comprar un bono a 10 años al precio que sea o comprar el S&P 500 y mantenerlo durante 10 años compraría el S&P 500 en un segundo. John Vogel dijo los fondos indexados eliminan el riesgo de las acciones individuales, los sectores del mercado y la selección del gestor de inversión, solo permanece ese riesgo de mercado. Peter Lynch dice la mayoría de los inversores estarían mejor en un fondo indexado, son la perfecta solución para alguien que quiere comprar acciones sin hacer su propia búsqueda. John Vogel y Peter Lynch dicen fondos indexados porque tú no es que inviertes directamente en el S&P 500, sino inviertes en el S&P 500 que es un fondo indexado al S&P 500. Si quieres ver cómo se ha comportado el S&P 500 en los últimos 100 años con crisis, con guerras, con pandemias, te estoy dejando un vídeo acá que fue uno de los primeros que hice hablando sobre esta estrategia de inversión a detalle pero basada en la historia. Si te gustó este vídeo dale like, suscríbete al canal, compárteselo a las personas que están interesadas o que tú creas que están interesadas y nos estamos viendo en un próximo vídeo. Un fuerte abrazo, chau.